La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. De grano en grano llena la gallina el buche. Tiene que ver con la paciencia y la perseverancia. Poco a poco, con calma, se pueden alcanzar los objetivos trazados. También es una recomendación para el ahorro, ya que guardando pequeñas cantidades se puede llegar a obtener un monto considerable.